Dice que su misión de crear un nuevo Cicero desde que tomó el poder hace tres años está convirtiendo en una realidad. Esto fue lo que dijo hoy Larry Dominic, presidente del poblado de Cicero, al rendir su tercer informe anual de gobierno. Dominic agregó que entre sus logros está el nuevo centro comunitario, un nuevo parque infantil de fútbol, soccer y béisbol al 1808 Sur Laramie, además de nuevas tiendas y negocios que han tomado ya lugar de terrenos baldíos como parte del desarrollo de ese poblado. Los niños del barrio de Melbourne.